Trabajar con estas dos figuritas, ¿listos? Con estas dos. Entonces, digamos, el paralel epípedo, que es el que está en azulito, para encontrar el volumen de esa figura es muy similar a un cubo, sino simplemente lo que va a cambiar es que el alto y el ancho y la profundidad son distintos, pero igualmente se van a multiplicar, ¿listos? En el caso del círculo, creo que es el más complejo. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que tener claro cómo se saca el área de la base. El área de una base, de un cilindro, es circular. Entonces, primero vamos a saber cómo encontrar el área, ¿listos? Y ya me iré el chat para la persona que me escribió. Entonces, déjenme un momentito. Yo tengo un círculo, ¿listos? ¿De radio cómo le... Eh, profe... ¿Señora? Lo que pasa es que... Pues, perdón, porque entro un poco tarde. Lo que pasa es que el computador... Es muy distinto del diámetro, ¿listos? Entonces, el radio va desde el centro. Profes, es que me está fallando el link. Profes, no me dejaba entrar. Eh, tan raro. Siempre es el mismo, de todas formas, ¿listos? Bueno, Tania, entonces, el radio va desde el centro hasta los extremos de la línea curva, ¿sí? Es donde la línea curva de la circunferencia siempre parte desde el centro. Y el diámetro va desde... Uy, desde un punto al otro, ¿listos? Siempre tienen que pasar esas dos medidas por el centro. Bueno, ahí me torsí un poquito, pero va hasta arriba. Si no, ok, ahí no está. ¿Listo? Siempre radio es de la mitad del centro, diámetro es dos veces el radio, ¿listos? Pero va desde un punto de la curva, pasa por el centro y vuelve a tocar el otro lado de la curva. Entonces, para ya encontrar el radio de cualquier círculo, voy a hacer... Siempre voy a tomar en cuenta que el radio no es sino el área, qué pena. El área de cualquier círculo va a ser exactamente igual. Vamos a saber cuánto es el radio. ¿Listo? El radio mide acá desde... Va a medir cinco centímetros. Lo voy a poner acá. Para que lo veamos, y ya saco esas linecitas feas. Espérame. Ese segmento que yo acabé de hacer mide exactamente cinco. ¿Listos? Dame un segundo. Mientras cuadro esto acá. Y ahí yo le voy a dar un valor. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho, Julia. ¿Listos? Si se da cuenta, Tania y salió cinco. Lo que mide exactamente ese segmento. Simplemente para encontrar el área, cuánto es el lugar que ocupa esta figura. Todo lo de aquí adentro. Pues va a ser multiplicar pi. Recordemos que es un número irracional. Por cinco por cinco. ¿Listos? Vamos a multiplicar dos veces por sí mismo el radio. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Pues dos veces cinco por cinco en la misma... El mismo radio. ¿Listos? Simplemente me va a quedar que A va a ser exactamente igual a cinco por cinco. Me da veinticinco. Y me queda multiplicar veinticinco por pi. Ahí se me olvidó abrir la calculadora. Entonces, en este caso, vamos... Entonces, cojo veinticinco por pi. Va a dar igual a setenta y ocho punto cincuenta y tres. Lo que me quiere decir que todo ese es el espacio que ocupa la figura. Y ya. ¿Listos? Eso es para encontrarse. Ya todo va como en una cadena del círculo. Después vamos a pasar al cilindro. Claro, ¿ahí, Tania? ¿Tania? Sí, señora. Sí, si se dan cuenta, es muy, muy fácil. Y si yo voy a medir el área de esto, el área, mira, me da exactamente igual. Sino que aquí lo que hace el programita es aproximarlo para que no haya tantos decimales. Setenta y ocho punto cincuenta y tres. Casi igual que setenta y ocho punto cincuenta y tres. ¿Listos? Si se dan cuenta, es muy, muy, muy fácil. ¿Listos? Entonces, esto lo voy a relacionar con un cilindro. Voy a seleccionar un, ¿qué? Otro cilindro. ¿Listos? Entonces, voy a agrandarlo un poquito más para hacer otro distinto. ¿Listos? Bueno, ahí esta área la voy, la voy a ocultar porque voy a, voy a tomar otro. Entonces, voy a suponer que mi, que el, que la base del círculo va a ser un poquito más grande. Lo voy a dejar en un, en seis. Ahora, ¿qué pasó? Que no me ve. Ah, ya sé. Es que la pose fija. ¿Listos? Entonces, aquí mi circunferencia es de radio seis. ¿Cómo sé que es de radio seis? Pues yo mido desde el centro del círculo hasta el otro extremo del círculo. ¿Listo? Siempre tiene que ser recto. No puede ser torcido. Y vamos a mirar cuánto mide. Entonces, eso va a valer exactamente igualitico, igualitico a. A seis. O sea, ahora mi circunferencia va a valer seis centímetros. ¿Listos? Para que lo relacionemos con alguna unidad de media. Porque el programita no me lo pone como unidad de media, sino simplemente lo que es como, a plantearlo como de una recta numérica. ¿Listos? Entonces, primero lo que yo voy a encontrar es, espera que se me olvidó hacer el cilindro. Es encontrar el área de mi círculo. La primerito que voy a hacer. Uy, creo que llegué ya el diez. Entonces, lo primero que el área de mi círculo, yo sé que va a ser exactamente igual a multiplicar a pi. Por seis, por seis. Ay, me torcí un poquito. Cuando yo haga eso, entonces yo sé que el área por seis por seis, ¿cuánto me da? Treinta y seis. Muy bien, treinta y seis, ¿cierto? Ahí. Y ¿cuánto me da pi por treinta y seis? Eso aún no lo sabemos. Tres coma catorce, ¿no? Sí, tres coma catorce. Digamos, aquí lo que hace la calculadora es poner el simbolito de pi. Ay, espérame. Que no lo tomo. Poner el simbolito de pi, que eso va a ser exactamente igual a tres coma catorce. ¿Listo? Diecis, quince, nueve, dos. Y ese número lo vamos a multiplicar por treinta y seis. Que me da exactamente igual a ciento trece punto cero nueve. Ese va a ser el área de mi círculo. Punto cero nueve. Ahora, ¿qué me falta hacer? Como ya encontré el área de mi círculo, ahora vamos a encontrar el volumen. Lo que hablamos de volumen, Tania, fue que lo que vamos a encontrar es el espacio que ocupa una figura. ¿Listos? Entonces, aquí ya lo vamos a relacionar con la altura de mi, ¿de mi qué? De mi cilindro. Vamos a mirar cuánto mide. No, así no es. Creo que mide diez. Sí, mide exactamente diez centímetros de alto. Entonces, simplemente voy a tomar el valor que encontré anteriormente, que es el área de mi círculo. Que ciento, ah, recuerden que siempre que hablamos de área, siempre va en centímetros cuadrados. O la unidad de media que estamos tomando. ¿Listos? Para que no se nos olvide. Porque es lo que estamos midiendo, es una superficie. Ahora, cuando vayamos a medir volúmenes, se va elevado a la tres. ¿Listos? Ahora, por diez. ¿Por qué por diez? Porque esa es la altura de mi, de mi cilindro. Si se dan cuenta, eso va a estar desde el piso hasta el número diez. Y simplemente voy a multiplicar eso. ¿Pillan? Ahí yo ya encuentro mi volumen total. Entonces, yo cojo aquí por diez. Le voy a dar exactamente igual a mil ciento treinta punto noventa y siete. O sea, lo que me quiere decir que ese es el volumen o todo el espacio que va a ocupar ese cilindro. ¿Claro, Tania? ¿Dudas? Sí, señora. Sí, verdad, súper fácil. Es súper, súper fácil. Y como estamos midiendo volúmenes, siempre, siempre, siempre va a ir cien. La unidad de media elevado a la tres, lo que me indica que estamos midiendo altura, ancho y profundidad. Entonces, si yo voy mido acá, mi cilindro. Así mido. Acá está el área. El volumen de mi cilindro que es ciento treinta. ¿Qué? Mil ciento treinta punto noventa y siete. ¿Listos? Aquí se descachó un poquito por la cantidad de decimales. ¿Listos? Pero si vemos, es exactamente igualito. ¿Listos? Claro, niños, dudas. ¿Fácil?